Rodrigo Cepeda Rodrigo Cepeda supuesto hijo biológico de Rodrigo Vidal, vino a la Ciudad de México a solicitar a través de la vía legal, que el actor se realice la prueba de ADN y comprobar de una vez por todas que si es su hijo. El joven de 18 años de edad relató aventaneando, que en algún momento tuvo contacto con Rodrigo a través de mensajes. Sin embargo, este le dejó de contestar. Llegué a tener contacto con él varias ocasiones por WhatsApp, por Messenger solo que pues, llevo como ya más de un año o dos años sin contactar con él, mi último contacto fue por WhatsApp, él me mandó unos audios diciéndome pues, contándome su versión de la historia, yo se los mandé a un conocido, se filtraron los mensajes, entonces él me pidió ya no volver a contactar. Yo sinceramente nunca he llegado a vender nada, pues eso le niego totalmente y frente a él se lo puedo decir sin ningún problema. El joven aprovechó las cámaras de aventaneando para mandarle un mensaje a Rodrigo Vidal, yo solo busco saber quién es mi papá, porque estoy en todo mi derecho. Mi mamá antes de morir me dijo quién era mi papá y me imagino que obviamente me dijo la verdad, por eso estoy 100% seguro lo que estoy diciendo, y no pienso retractarme y eso lo quiero hablar con él. Si yo estuviera en su lugar pues yo me hubiera hecho la prueba desde hace mucho tiempo. El que nada debe nada teme. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias! ¡Suscríbete para más noticias!